Señores, buenas tardes a todo el país y saludos al mundo. Acaban de asesinar en la cárcel de Najayo hombres al periodista Giacomonti Mendoza, quien guardaba prisión allí, condenado a 20 años de cárcel por abuso sexual contra una menor de 13 años de edad. Giacomonti Mendoza, quien supuestamente estaba en el pabellón 20 de la cárcel de Najayo, habría sido asesinado por varios internos, entre ellos uno identificado como Rodríguez. Siguen las cárceles llevando el luto. Hombres que se supone que deben estar en control de las autoridades. Giacomonti Mendoza era un periodista de la ciudad de Villa Altagracia. Desde ahí fue corresponsal de varios medios informativos. Y entonces, ustedes saben que también ahí guardan prisión otros comunicadores acusados por el mismo delito, por abuso sexual a menores de edad. Rápidamente, este director general de prisiones, que es un muñeco, que no tiene fuerza, que es un inoperante y un inecto, que durante su gestión se han producido varios motines trágicos, como el de la Victoria y es el caso del Pinito de la Vega y otros recintos carcelarios. El sistema carcelario dominicano no es seguro, además de que es una mafia organizada. Y nada más nos acordamos de esos hombres que están allí, que si bien es cierto que están purgando penas, son seres humanos, que el Estado está obligado a garantizarle la vida. Nadie ha podido con la mafia de la cárcel, ni va a poder, porque ahí están metidas las autoridades. Yo he dicho que, por ejemplo, en la Victoria, un litro de whisky cuesta 20 mil pesos y le llevan prostitutas, le llevan pájaros, le llevan de todo, drogas y de todo. ¿Y quiénes la llevan? Macutico, ¿se la lleva? Se la llevan los oficiales. Entonces, señor director de prisiones, renuncie, por favor. Usted no está en capacidad de manejar el sistema carcelario, porque nosotros nos desenvolvemos con leyes, con códigos y con una constitución. Los presos pierden sus derechos civiles y políticos, y ahora se le va incluso a permitir votar, pero no pierden sus derechos a la vida y sus derechos humanos, tienen derechos también. Cualquiera comete un error en un momento determinado y nuestras cárceles deben ser lugares de regeneración. Entonces, esto que está ocurriendo, yo no quiero que me llamen ahorita para darme explicaciones. Estoy harto de que gente que tú tocas te están llamando para darme explicaciones que usted tiene que dar y cumplir con sus funciones. Y entonces, lamentamos este acontecimiento. Hay que ir a una cárcel. Usted sale derrotado totalmente. Y pienso que la República Dominicana en ese orden tiene que avanzar. Bueno, la Procuraduría de Persecución contra la Corrupción ha pedido juicio de fondo para Gonzalo Castillo, pasado ministro de Obras Públicas y ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. José Ramón Peralta, ministro administrativo. Ese era el hombre del ajo, del control del ajo. Y Donald Guerrero, ministro de Hacienda. 190 querellantes están en el expediente. Y una caterva de personalidades de la vida pública y económica del país. El Ministerio Público ha hecho esta petición al juzgado de la instrucción, al cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Nada más y nada menos, aquí hay una falta de respeto al dinero. El Ministerio Público lo está acusando de haber hecho mal uso de 41 mil millones de pesos. ¿Cuál era el truco? Siguiente, el ministro de Hacienda se fue a los archivos y vio las deudas que tenían algunos personajes de la vida y se transó con ellos a un por ciento. Es lo que dicen los testigos que están ya colaborando con el Ministerio Público. Otros se dieron a la tarea de participar en avalúos. Es decir, donde pasa una obra pública o algo, si el terreno costaba tanto, ellos lo pagaron a tanto y había una distribución, lo que dice el Ministerio Público. Yo no sé, bueno, yo les voy a decir una cosa a ustedes. A veces la gente dice que yo soy muy duro. En China, los tres ya fueran hueso blanco. En China. Por eso usted oye, usted puede decir de lo chino lo que sea, pero cuando la palabra corrupción en China, eso es sagrado. Claro, ellos son inocentes hasta pruebas en contrario, porque no es que lo van a condenar sin escucharlo, sin juzgarlo. Eso es un principio jurídico. Pero uno se está dando cuenta en este país, ustedes ven la pobreza, ¿dónde es que está la pobreza de este país? Ustedes ven porque falta un hospital en un sitio, ustedes ven porque falta una carretera en un sitio, ustedes ven porque el tránsito no sirve, ustedes ven porque hay campos que no tienen agua. O claro, si un paquete va al Estado a llevarse a los cuartos, ¿qué diablo va a haber en este país? Si muchos dejaron, ojalá y que la justicia dominicana pueda tener la suficiente capacidad para llevar estos juicios a fondo. Y realmente haya condena, pero más que condena. Uno de ellos, señores, estaba devolviendo 1.500 millones de pesos y no se lo aceptaron. Y un coronelito, la verdad que yo de este país tengo que irme. Oigan, oye, de este país hay que irse, un coronel devolvió 1.000 millones de pesos. Pero es el diablo que vive en este país. Oye, un coronel, un muerto de hambre, que no gana 100.000 pesos, devolvió al Estado 1.000 millones que él le regaló, ¿verdad? De su familia, él se lo regaló. Señores, pero señores, no estamos volviendo locos en este país. Pero usted sabe lo que son 1.000 millones de pesos. Que usted hace cualquier hospital en cualquier campo de este país sobra cuartos. Señores, miren, aquí va a llegar un momento que aquí vamos a tener que actuar. Aunque mucha gente se ponga malo, aquí va a haber que fusilar a mucha gente en este país. Si un coronel, había un ministro de la Fuerza Armada, que hasta vendieron una turbina de unos aviones. O sea, aquí el robo público, nada más se ve en lo chiquito. Él se robó un pollo, seis meses, el que fulano, una muchacha se robó una mano en un supermercado. Y estos ladronazos que han pasado por el Estado, que tienen 20.000 defensores. Entonces, hubo un administrador del Banco de Reserva. Oigan, no, pero yo me voy de esta vaina. Él se liquidó con 100 millones. O sea, él se liquidó cuando salió la liquidación de 6 millones. A él le daban diario de dieta. 100.000 tululuces diarios por ser administrador del Banco de Reserva, de dieta. Miren, mi hermano. Es con pico y pala que nosotros tenemos que reclamar a este país. Eso no puede ser, ya. Esa vaina hay que pararla en este país. El latrocinio público que ha hecho pobre este país, hay que pararlo. Una pena eso. Bueno, a las 12 de la medianoche termina la campaña electoral. Mira, y me hacen falta la vaina. Los que ustedes critican me hacen falta a mí. Ayer pasó un pri-pri por mi casa. Como a las 12 de la noche hasta me levanté a verlo. Es como los aguinaldos. A mí me encantan los aguinaldos. Un grupo de amargados. ¿Por qué tocan aguinaldos? No, hay que tocar aguinaldos. Y, claro, ya no tocan serenata porque te atracan y se llevan la guitarra. Pero quiero decir que, claro, quiero decir que ya hoy cierra la campaña electoral. Ya tocará a los dominicanos esperar el domingo tranquilo y levantarse temprano. Por cierto, hoy la conferencia del episcopado dominicano lo llama a los dominicanos a que no vendan su cédula. A que no vendan la cédula por un picapollo o por 500 pesos, dicen los obispos. Y yo estoy de acuerdo. No la beban por una botella de romo. No la vendan por una botella de romo. Esa es una decisión muy seria. De que lo que nos van a gobernar por cuatro años está en manos de ocho millones de dominicanos que estamos hábiles para votar. Vote temprano por el que usted quiera. Y, como dicen los obispos, vamos a votar por las propuestas que uno considere que son viables. Importante este llamado que hace la Iglesia Católica. Y pienso que los dominicanos debemos reflexionar. El país que tenemos, el país que debemos seguir teniendo. Y nuestros aportes democráticos con las elecciones. Miren, yo no sé. Tú sabes que los atracos en este país se reducen como el arroz en el plato. ¡Ay, que el arroz está bajando! Mentira, el arroz está bajando en el plato, la gente. Que los atracos están bajando. Miren, en Santiago acaba de ocurrir un atraco. Que el Señor iba llegando a su casa. Y le dijo a los atracadores, por favor, no me maten. Que yo tengo una familia. ¿Por qué? Y usted ve los atracadores y no llegan a 25 años de edad. Muchachos que deberían estar ya en una universidad terminando una carrera. La fuerte ola de atracos que afecta al país es alarmante. Ahí está el video. Él le dijo, mira a los mozartetes donde aparecen. Él está llegando en su vehículo. Por eso cuando yo llego a mi casa, tengo casi la reversa. Porque el que se metió atrás me lo llevé. No importa quién sea, se va. Ahora usted tiene que cuando usted va a llegar a su casa, no sean tontos. Llamen a su casa para que lo esperen ahí, en la puerta. No tengan confianza. Porque no hay sector del país que los atracadores no estén operando. Ese señor iba llegando a su casa. Críen perros como tengo yo. Tengo una durísima en mi casa, casi del tamaño mío. Una fiera. Tengan perros. Tenemos que defendernos de 20 mil vainas. Tú no ves que la compra-venda está llena de hierro. Y en algunos sectores los colmados están llenos de hierro por los atracadores. Entonces, los asaltos no están bajando como se dice. Eso es una falacia. No crean en eso. Finalmente, porque ya me voy. Y mañana es a las 3 que vengo. Ya no vengo a esta hora. En la alcaldía de Nueva York declararon, oigan esto. Declararon los días 18 y 19 de septiembre. Van a hacer una cumbre, oigan quién, contra los ratones. Mírenlo ahí. Pero, Erick Adams, tú que me estás viendo en Nueva York, eso es fácil. Vengan aquí a buscar gatos. En el Canal 5 no hay ratones. Ustedes no saben por qué. Aquí hay como cuatro gatos aquí adentro. ¿Ustedes han visto un ratón? Nunca. Aquí. Por eso, allá en Nueva York, ustedes tienen que suelten ahí un millón de gatos en la línea del tren. ¿Por qué? Dicen en Nueva York que hay muchos ratones. Bueno, ustedes saben que en Nueva York casi la gente no cocina porque hay comidas rápidas que comen. Y lo desperdicio lo aprovechan las ratas. Además, el ratón, los roedores que no tienen hueso, lo que tienen son unos cartílagos. Por eso usted se pregunta. Oíste, Carlos Alfredo. Tú ves un hoyito así y ves un ratón que pasa. Los ratones hacen así, mira. Y se alargan y se meten porque ellos no tienen hueso. Es lo que tienen son unos cartílagos. Como una especie de esprime. Pero es que tú lo ves así y se meten y salen allá y vuelven otra vez. Porque los ratones son así. Pero el problema del ratón, del roedor, es que transmite una enfermedad mortal como es la leptopirosis. Entonces, neoyorquinos, no se la compliquen. Comiencen a comprar gatos. Por cierto, William Capellán se dedica a criar gatos. Tiene una crianza de gatos en su casa. ¿El poeta William Capellán tiene gatos? Entonces, los gatos, los ratones donde le da el olor a gatos no van, se van. Además de que los gatos los cazan. ¿Entiendes? Entonces, ese problema que tiene Nueva York, se puede resolver con 5 o 6 aviones cargados de gatos y soltarlo allá. Claro, tú lo suelta en el Bronx, lo suelta ahí en Manhattan y lo suelta en el metro. Porque los ratones tienen una habilidad, son muy hábiles. Entonces, pero son, mira, 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 se le suben a la gente arriba. Y eso está provocando que ellos van a hacer una cumbre. Entonces, no se la compliquen. Esto no es cuestión de cumbre. Comienzan a buscar gatos y a incentivar la crianza de gatos, a soltar los gatos silvestres. Mira ese ratón. Ese va a ser que se comió dos buenos hamburgues, porque tiene un tamaño de este tamaño. Entonces, ese problema, ese problema se lo están buscando ellos porque no le están dando uso. No, el problema de aquí es que se comen los gatos. Dicen que sirve para ASBA. Baby, yo creo que es un buen negocito para ti enviar un par de gatos. Señores, el domingo son las elecciones. Lo correcto es levantarse temprano. No estoy de acuerdo con que las votaciones se inicien a las 7 de la mañana. Las votaciones deben ser hasta de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Esta gente ha puesto que es la ley de 7 a 5. Miren, el presidente del pleno de la Junta Central Electoral se debe reunir y prolongar eso hasta las 6 de la tarde. Para que la gente tenga la facilidad. Hay mucha gente que trabaja sábado y domingo porque vive del día a día. A esa gente hay que acomodarlo. Y no se queden de último para ir a votar como hizo Carlos Guzmán. Carlos Guzmán fue el candidato alcalde derrotado en Santo Domingo Norte. Entonces, oigan lo que hizo él. Lorenzo, faltando 10 minutos para cerrar, lo fueron a buscar para que fuera a votar. Y estaba en bandas. Primero estaba, dijo que no, que no estaba en la casa. Y entonces, la comisión que lo fue a buscar le dijo a él, pero, hey, sí, pero él está aquí, mira el carro. Y ahí salió él en pantalones cortos. Compañero, le dijeron, compañero, pero van a cerrar. Y así llevan a Carlos Guzmán a votar el día, el que perdió, el alcalde de Santo Domingo Norte. Sí, ya él sabía que le iban a pasar rolo y parece que no tenía fe. Y por eso se quedó de último. Buenas tardes, sigan en sintonía con De Extremo Extremo. Nos vemos mañana. El segmento del garrote Johnny Vázquez ha llegado a ustedes como una cortesía de Orto Implante Centro Dental Doctor Cabral. Profesionales de la salud bucal y la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en Orto Implante. En pantalla uno de nuestros especiales. En la actualidad, colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo 485 dólares. Estamos ubicados en la zona metropolitana, en la autopista San Isidro, en los jardines metropolitanos en Santiago. Orto Implante, hacemos que sonrías más. Gracias. 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 Gracias.